En la información de Independiente Medellín, saludamos a Felipe Pardo. Felipe, bienvenido. Se dio la renovación. Quería usted continuar en Independiente Medellín y se dio que siga con la casaca roja un año más. Sí, hola, un saludo a ti y a todos. La verdad, contento, muy feliz de poder seguir un año más en casa con el equipo, con mis compañeros, con el cuerpo técnico nuevo que acaba de llegar, con los hinchas, lógicamente. Los objetivos que tenemos claros para este torneo es ir a conseguirlos y, bueno, muy feliz de poder estar un año más y darlo todo como lo he venido haciendo desde que llegué hasta la institución. Habían posibilidades de otros clubes, pero tu intención siempre fue estar con Independiente Medellín. Sí, sí, siempre la primordial fue en Medellín. Hubo opciones ahí de dos clubes que vinieron a tratar de contratarme, pero yo tenía mi contrato vigente hasta noviembre. Se habló con el presidente y todo para ver qué se podía hacer y llegamos a un acuerdo ante todo primero con la institución. Si en caso tal no fuera así, pues eso hubiera sido otra la decisión. Pero ahora soy muy feliz de poder tomar esta linda oportunidad otra vez. Es un nuevo reto donde hay un poco más y mucho más compromiso, más responsabilidad a la hora de entrar al terreno de juego y, lógicamente, defender los colores de esta linda camisa. La llegada de David, ¿cómo has tomado esa llegada? El nuevo técnico, no sé si compartieron como rivales o compañeros y tenerlo ahora de entrenador. En ambas compartimos y tenerlo como entrenador, pues igual es satisfactorio, es muy bueno porque cada jugador tiene sueños y él tomó la decisión de ser entrenador y esperemos que cumpla lo que quiere. Él quiere ser un entrenador grande, un entrenador reconocido y por eso se empieza. Nosotros siempre ahí vamos a estar. Él habló con los capitanes, estuvimos ahí muy pendientes de todo lo que quería y, lógicamente, nosotros vamos a darlo todo por él en la cancha, por nosotros, por la institución y conseguir los resultados. Pipe, ahora se viene Patriota, ya se sumó un punto en Ibagué, un rival que el semestre pasado le quitó puntos a Independiente de Medellín, pero que visite el Atanasio y sería para iniciar una senda ganadora. Bueno, así será, con la ayuda de Dios, esperemos que empecemos con pie derecho en nuestra casa. Ese es el objetivo, comenzar así como lo hicimos el torneo pasado, siendo fuertes en la fortaleza de nosotros, valga la redundancia, que es el Atanasio y, lógicamente, ya pensar en ganar ese partido y estar en los primeros puestos. Retornar al gol, usted marcó el primer gol del semestre pasado en el Atanasio, fue una victoria 1-0 frente a Tolima y ha estado cercano con el gol. ¿Lo viene trabajando en los entrenamientos, estar cada vez más cerca del gol? Sí, eso es importante. Así como tú lo dices, empezó con pie derecho el semestre pasado frente a Tolima y se cerró también con pie derecho frente a Kidad. Ahora, la idea es, otra vez, seguir por ese mismo nivel, ese mismo ritmo, ese fútbol que se vio en ese semestre. Y esperemos que con los compañeros, ya más compenetrados y con mucha más química, por decirlo así, lo logremos. Bueno, Pipe, que sea un gran partido y que sea una fiesta en la Atanasio, con los más de 18 mil abonados. Así es, allá lo vamos a esperar y, lógicamente, apoyando siempre al equipo. Ellos son el jugador número 12 y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y, lógicamente, ir a buscar el triunfo y tener la oportunidad de poder ir por nuestros objetivos.